Pedro González, eres asistente de Gislein Enríquez, la cuadra presenta para el Ranch Racing este próximo domingo en el clásico Antonio Fernández Castrillón, este ejemplar que se llama Puchipuente. Puchipuente es un potro que ha descollado muy bien desde que comenzó a correr, tiene incluso ya experiencia en distancia larga, llegó a cinco cuerpos de tamborero la ocasión en que corrió el tiro largo por primera vez, que fue una milla. Luego lo descansaron, reapareció en agosto contra los caballos mayores. Vamos a hablar de esa carrera en la que reapareció contra los mayores. ¿Qué te pareció el esfuerzo que lo hizo perdiendo prácticamente en la raya? Sí, un saludo a la fanática de Ípica. Pues este caballo se le sometió a un descanso porque es un potro, un maduro, otro yo creo que es más grande, es la división más alta y más estatura, pero es de mayo, otro tardío. Entonces se le dio su chance, vino muy bien del descanso a corta. La segunda parece que lo que llamamos rebotó y la corrió un poquito más floja después de la segunda carrera. Y tuvimos que apretarlo un poquito más para estar ready para la preparación. ¿Esa segunda te refieres a la carrera en que Tamborero ganó por nueve cuerpos y este caballo pierde al pescuezo el segundo lugar detrás de Nieto Travieso? Sí, sí, Tamborero en esa tarde vino insoportable, no se lo ganaba nadie, pero el caballito yo creo que hizo su trabajo y creo que va a asimilar bien ahora para la milla. ¿Qué trabajo ha tenido la preparación ahora para ir a la milla y octavo? Sí, a este caballito se le dieron mil y lo dejamos largo hasta los mil cuatrocientos y lo hemos prestado bastante en la segunda vuelta. Yo creo que vamos a estar listos para la milla. Este caballo, como tú dices, impresiona por su físico, un caballo bastante alto. La tendencia muchas veces a pensar es que los caballos así con el físico que él tiene para las distancias largas deben hacerlo bien. Y él no lo hizo mal cuando hizo a la milla por primera vez. Sí, no lo hizo mal y yo creo que va a mostrar un poquito más apretado para esta. Estamos preparando a ver si podemos lograr clasificar para representarla, aunque sea a Puerto Rico, que sería un orgullo. Este ejemplar, dependiendo de cómo luzca en esta ocasión, ¿iría para la segunda clasificatoria a finales de mes? Bueno, depende de cómo luzca. De verdad no nos gustaría, hablamos eso con el dueño, no nos gustaría darle las dos. Pero si no clasificamos esto, pues vamos a tener que correr la segunda, pero si llegamos cómodos y clasificamos, no lo usamos para la segunda. El interés que hay es, sí, llegar al Clásico del Caribe con eso. Sí, definitivamente, por eso se trabajó. Muchísimo éxito, Pedro. Muchas gracias por esta intervención. Te deseamos éxito y a ti, a los amigos del Rams Racing con este ejemplar, que ciertamente ha lucido que tiene la capacidad para ser un buen competidor en esta división. Sí, sí, yo creo que sí, y con el favor de Dios vamos a estar ahí.